Recuerden utilizar el mejor código de creador x slay recente x Que onda amigos de youtube soy de slay recente y sean bienvenidos a la guia completa de desafíos Misiones de la semana numero 4 temporada 3 capitulo 5 de fortnite Estamos en la mejor guia de desafios asi que en este momento quiero que dejen un buen like Suscribanse y sin mas vamos a comenzar Desafio numero 1 improvisa en una ubicacion con nombre Las ubicaciones con nombre son las ubicaciones que cuando abrimos el mapa de fortnite Aparece directamente el nombre en grande De aqui simplemente vamos a abrir lo que seria el circulo de improvisacion Y con cualquier gesto de improvisacion nos va a estar contando el desafio Desafio numero 2 aplica modificadores a vehiculos distintos Un total de 3 son los que necesitamos No se compliquen vamonos directamente a esta ubicacion que les estoy mostrando En esta ubicacion vamos a encontrar tanto los modificadores como los vehiculos que necesitamos Recomiendo caer justamente al sur Vamos a agarrar este vehiculo agarramos un modificador Luego nos vamos del otro lado Aqui vamos a encontrar otro vehiculo Y aqui mismo vamos a encontrar lo que seria otro modificador Ya llevamos 2 de 3 ahora vamonos por el tercer vehiculo que de hecho es una camioneta Que esta extremadamente cercana justamente de este lado cercana al puente Aqui vamos a agarrar este otro vehiculo Y de aqui ya simplemente nos podemos regresar a la misma ubicacion Recordemos que los modificadores vuelven a aparecer Asi que podemos utilizar estos mismos modificadores Simplemente hay que esperar un par de segundos a que reaparezcan Y listo como vemos aqui simplemente lo agarramos Y completamos el desafio extremadamente facil y rapido Desafio numero 3 Inflige o recibe daño de un autobus de guerra Un total de 250 es lo que necesitamos Ahora recomiendo abrir el mapa cuando vamos en el autobus Y si vemos que uno de los medallones se esta moviendo Ese directamente es nuestra señal Ese es el autobus de guerra Asi que hay que buscar ese medallon que se esta moviendo Y aqui directamente ya simplemente vamos a darle con el pico a los oponentes Una vez que le damos al oponente vamos a agarrar la torreta Y ahora si realizamos daño a lo que seria el autobus Un total de 250 se puede hacer extremadamente facil y rapido Y mas con esta estrategia Desafio numero 4 Reune objetos de rareza rara o superior Un total de 30 objetos son los que necesitamos Ahora la rareza rara son los de color azul muchachos Asi que cualquier objeto de color azul, morado o obviamente lo que serian los dorados Nos va a estar contando Mi recomendacion es ir agarrando todos los items Desafio numero 5 Inflige daño a oponentes con el rifle laser de triple A Un total de 1000 de daño es lo que necesitamos No se compliquen Vamonos directamente a esta ubicacion que les estoy mostrando Aqui siempre vamos a encontrar el NPC que nos va a vender el rifle laser de triple A Recordemos que tambien lo podemos encontrar aventado por el mapa Sin embargo no tengan complicaciones con el desafio y mejor vayan a comprar este rifle Ahora ya que tenemos el rifle podemos obviamente realizar daño a los oponentes tradicionales Asi es como nos va a estar contando Pero tambien podemos irnos a las zonas en donde estan los jefes Tanto los jefes como sus secuaces nos van a estar contando para este desafio Y de esta manera podemos realizar 1000 de daño extremadamente facil y rapido Ademas de que los jefes estan cercanos a esta zona sin mayor complicacion Esa es mi recomendacion Vayan a la zona de los jefes Asi que quiero que en este momento se suscriban al canal si aun no estan suscritos Siganme en las redes sociales Me encuentran como The Slayer Presenta en todos lados Dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos Hasta la proxima Y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!